Hoy es un día muy grande para los ojenetos y ojeneta, porque hoy es el día del patrón. El día de San Dionisio, llamado también el Santo Sin Cabeza. Fue el primer obispo de París y hoy se celebrará la misa en honor a San Dionisio y además lo veremos pasear en procesión por las calles principales de Oje. Donde se unirán, bueno, pues muchas personas seguirán, pedirán también, harán sus peticiones y también la entrega a florar. Bueno, estamos aquí ya en la plaza de la iglesia de Oje, esperando que dé lugar la misa y a continuación, como he dicho antes, la procesión. Bueno, pues le deseamos a todo un feliz día de San Dionisio, sobre todo para los ojenetos y ojenetas. Bueno, pues un año más hablamos con María, la generala, como la conoce aquí todo el mundo, y que el año pasado hizo ruido su traje que le había hecho ella misma y no solamente lo suyo, sino también lo de su familia, lo de las niñas que llevan preciosa. Pero este año también luce una mantilla muy bonita, que también hoy, que es el día del patrón, ¿verdad? De mi hija cuando era pequeña, porque ya la han visto todas de gitanas chiquitillas. A mi nieta la vestí con tres meses, muy bonito. Yo es que lo vivo, yo es que lo vivo. La mantilla se debía de utilizar más, porque es una cosa también tradición y como que se va perdiendo, y nada más que lo utilizamos para la Semana Santa, para cosas muy puntuales, pero habría que utilizar más. Yo es que la he visto en Sevilla, cuando van en Sevilla, van vestidas de gitanas con la mantilla, digo, pues yo este año me voy a ir de gitanas con la mantilla. Bueno, es que tú eres la camarera de la Virgen y todos los años por la vestís también, la de Coray. Este año la ha tocado nuestra querida amiga también de la Mimosa. La Mimosa la tocana, San Dionisio. ¿Y cómo va? Cuéntame, adelantame algo, cómo se ha preparado todo, cómo han sido los preparativos. Muy bien, ella ha traído las flores este año, entonces en la iglesia entre las dos la hemos arreglado. Muy bien, todo muy bien, unas rosas muy bonitas. ¿Tiene que ser siempre del mismo color o lleváis esto al protocolo? ¿Cómo es el protocolo? Bueno, últimamente, como lo paga el ayuntamiento, las flores, entonces siempre se hace más o menos como los adornos. Lila, morado, asín, verde y este año va naranja, lila y verde, igual que los adornos. Bueno, ahora estamos también, están todos preparados los San Dionisio también. San Dionisio, porque lo llevan los tomilleros, el grupo de los tomilleros es el que lleva San Dionisio. Que ya me llegarán, que todavía no los he visto por aquí. Bueno, están ensayando, hemos visto... Estos que van de camisa blanca. Bueno, hemos visto que están ensayando ya el coro, que está también precioso, está todo bien organizado, que es una maravilla. ¿Cómo estás viviendo la feria este año? Yo muy bien, yo me he intentado de bailar, con una pierna mala que tengo, pero me he dado una bestia de bailar. Se te ha puesto buena y me... A no ser llevaba la pata un poquito, pero vamos, yo estoy dispuesta para hoy otra vez. Bueno, me he intentado la penilla que termine la feria hoy, ¿no? Sí. Da pena, ¿no? Hoy queríamos más, ¿no? Más días, más días, más días, más días. ¿Pero qué vamos a hacer? Así manda, dale, y así tenemos que conformarnos. Muy bien. Yo también, aunque ya he estado aquí grabando. Vale. Muchas gracias. Bueno, hablamos con la consejera de Educación y Sanidad, es la señora Lorente, que nos va a hablar también de cómo está habiendo esta feria. Hoy el último día que nos da mucha penita, pero bueno, también mucha alegría porque hoy es el Día del Patrón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo? Que ya te he visto trabajando, que has estado en todo. Muy bien. Ha sido una feria maravillosa, no ha habido grandes problemas, la diversión ha estado asegurada, muchos visitantes y todo ha salido, bueno, estupendamente como lo teníamos previsto. Agradecer a mi compañera María su esfuerzo para que la feria salga bien y al resto de mi compañero, por supuesto. Bueno, tú que llevas Sanidad, yo creo que todo, la gente ha vivido con moderación, ¿no? Y no ha habido que lamentarnos luego. Afortunadamente no. Hemos tenido la ambulancia, los servicios de ambulancia todas las noches, todos los días. El consultorio ha estado en sus horarios de, lógicamente, de días de fiesta. Aunque nadie se ha puesto malo. Y nadie, nadie, nadie. Porque incluso una señora le dice, a mí que me dolía toda la pierna, vamos, me he curado estos días. La bebida, el baile y la fiesta nos cura todas las penas y todas las enfermedades. Ha estado muy bien, muy bien. Estupendo. ¿Hay algo para el año que viene que vas a dar tu opinión de que habías faltado, de que hay que poner más, o no? En mi opinión, lo dejo en manos de mi compañera, que lo hace estupendamente y tiene nuestro apoyo incondicional y todo está muy bien. Para mí, todo perfecto. Tenemos que decirle a todos nuestros telespectadores que el vestido se lo ha hecho ella. Mira qué mérito tiene el vestido que te has hecho, ¿eh? Además, esto tiene mucho trabajo porque es que tiene mucho trabajo. Corta volante, hace volante. Yo, después de la escuela de verano, en verano, después de todo el verano, me lo hago y así me relajo un poquito. Pero vamos, que solamente lo hago para mí, que tampoco sé coser gran cosa. Bueno, fíjate, es un diseño único y exclusivo para la feria, ¿eh? Sí. Estupendo. Muchas gracias. Bueno, me ha gustado todo muy bonito. Bueno, y ayer, que es simpático también, Sergio, de la copla, ¿no? Sí, sí. La comida para los mayores, 300 mayores que disfrutaron de su almuerzo. Y después de una actuación de la copla, que resultó muy agradable, él estuvo muy pendiente de los mayores, de hacerlo muy bien. Y unas críticas estupendas, estupendas. Una comida estupenda y una actuación estupenda. Y después los juegos en la plaza, muy bien. Recordando nuestros fuegos de infancia. Muy bien, muy bien. Una feria maravillosa este año, la verdad. Pues enhorabuena, muchas gracias por atendernos, también como lo hacéis a los medios, que nos atendéis divinamente. Así que, de verdad, y felicidades por vuestro trabajo y esfuerzo, toda la corporación de OJEM. Gracias. Es un placer como siempre, Elena. Ya somos amigas. Ya sí. Aleluya, 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 bendito sea Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 bendito sea Señor. Aleluya, aleluya, bendito sea Señor. Aleluya, aleluya, bendito sea Señor. Y a restarte, bendito sea Señor. Y a restarte, bendito sea Señor. Y a cantarte, bendito sea Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, que es el Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Padre. Bendito sea Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Padre, el Padre, la gracia de nuestro Padre, la gracia de nuestro Padre, la gracia de nuestro Padre. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Bendito, bendito La Iglesia de Jesucristo 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 Compartir La Iglesia de Jesucristo 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 Vamos a ver La Iglesia de Jesucristo 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 Ese año en el 2017 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo